Pues muy buen día, bienvenidos, bienvenidas a este espacio, a este primer aniversario de la Defensoría de Derechos Universitarios, se dice rápido, pero han sido días de muchas cosas, de muchas vivencias, de muchas emociones, de muchos aprendizajes y bueno pues la idea es generar este espacio íntimo de encuentro, de escucha para poder intercambiar algunas ideas con ustedes y bueno pues empezaré leyendo una primera frase del doctor Carlos Beristain expresadas en su libro, Diálogo sobre la Reparación. La causa del daño es social, por lo que sin reconocimiento social del sufrimiento se corre el riesgo de que las víctimas sigan aisladas en su mundo interior o continúen enfrentando una respuesta social de ostracismo. Y bueno, con estas palabras justo que para nosotros son muy significativas, queremos iniciar este ejercicio de rendición de cuentas, como saben nuestro reglamento de la Defensoría de Derechos Universitarios en su artículo 46, fracción segunda, establece que anualmente tenemos que presentar un informe en formato público, en formato electrónico, para que nuestra comunidad pueda conocer las acciones que se van generando y para nosotros fue muy significativo realizar este ejercicio porque en el ámbito de la rendición de cuentas, desde esta lógica de acceso a la información, nos parecía que el ejercicio no solamente era la presentación de resultados, sino un alto en el camino y la oportunidad de poder generar también cambios, transformaciones, acciones correctivas, lo dice muy bien el derecho justo a esta rendición de cuentas, a conocer lo que van realizando algunas de las autoridades y esto nos dé posibilidad de identificar fallas, vacíos y posibles transformaciones en un proyecto de vida universitario. Así que sin más, pues les damos la bienvenida, sabemos que aquí hay muchos colegas de muchas colegas de instancias, de entidades, de órganos colegiados, de coordinaciones, de direcciones, de representantes estudiantiles. Bueno, nada, nos cansaríamos aquí leyendo una lista interminable de personas que han pasado por la defensoría, con quienes nos vinculamos, con quienes trabajamos cotidianamente, pero queremos agradecerles en primera instancia a ustedes por ser parte de este proyecto. También en relación a estas palabras del doctor Carlos Beristán, queremos rendir este informe en atención a las víctimas y a las personas que sin nombrarles como víctimas han vivido alguna situación de violencia y a quienes nos debemos y por quienes quienes trabajamos también en esta instancia. Y pues en tercer lugar presentamos al presidium de esta mañana. Agradecemos muchísimo al maestro Mario Ernesto Patrón Sánchez, rector de esta universidad, por acompañarnos y también por escuchar y acompañar este proceso. Y recibimos del lado derecho, así nos vamos a ir, a nuestra compañera Anabel Herrera Hernández. Anita es responsable de la Defensoría Adjunta de Prevención, Promoción y Cuidado. La maestra Paulina Rivera Díez, ella es responsable de Atención y Gestión, con quien tienen un intercambio constante para muchas solicitudes. A la maestra Yadira Vargas Granillo, ella es responsable de Orientación y Acompañamiento Psicosocial. Y a mi derecha, al maestro Juan Alberto Corona Román, responsable de la Defensoría Junta de Investigación, Atención y Seguimiento. Y bueno, pues vamos a compartirles que el informe de esta Defensoría tiene una estructura muy sencilla, porque también ha sido todo un compromiso el que nuestra comunidad, particularmente universitaria, pueda comprender el lenguaje y las traducciones que hacemos de muchas situaciones, sobre todo de carácter normativo, de los casos, de los resultados que vamos obteniendo y de la evolución de estos ejercicios. Entonces, lo que vamos a generar en esta dinámica es presentar algunos apartados de ese informe en la voz de las propias personas que realizan estas responsabilidades, que tienen estas responsabilidades y estas facultades, de acuerdo a cada uno de los puestos. Entonces, en un primer momento les presentaremos un análisis de contexto, muy sencillo. Después presentaremos la área de prevención, promoción y cuidado. Después nos iremos a algunos resultados de la atención, investigación y seguimiento de casos. Y finalmente vamos a cerrar con algunos retos, estos horizontes que tenemos y que también nos dejó el propio ejercicio de valoración y análisis de este primer corte. Entonces, bueno, pues sin más, me cedo la palabra porque me toca el contexto y me voy a apurar para que también mis compañeros y mis compañeras puedan ir compartiendo. Bueno, pues hay mucho que compartir en el contexto. Creo que sin duda a todos, todas que nos movemos en distintos ámbitos, tanto a nivel latinoamericano, nacional, local, hemos visto el reflejo, sin duda, de muchas inquietudes. De repente a nosotros nos llegan correos de muchas áreas de, oye, nos enteraron o nos invitaron a este espacio de anuyes, nos invitaron a este espacio de tal, ¿no? Mucho esta vocación de violencia, de construcción de paz y demás. Y hoy, en este tiempo, la ONU generó un informe justo a partir de los objetivos de desarrollo sostenible. Hay un informe que se llama la igualdad de género en tiempos de crisis, el CIGI 2020. Y es muy interesante porque ahí se plantea también esta inquietud que se tiene de que no vamos a llegar a cumplir los objetivos del desarrollo sostenible. Y eso es muy preocupante y sobre todo, o particularmente, la condición de desigualdad en instituciones sociales abarcando el ámbito educativo es uno de los vacíos principales, ¿no? En el marco de la red de Defensorías de Derechos Universitarios, hemos trabajado mucho en este periodo sobre situaciones muy concretas. Uno de los focos es el ambiente académico de cuidado. Y esto que significa, hay una traducción, digamos, que tiene que ver justo con el desgaste emocional frente a condiciones de respeto, tolerancia, solidaridad, sororidad en los ámbitos educativos. Hay muchos abordajes normativos que se han venido generando también a partir de casos específicos. Por ejemplo, la Ley General de Educación, en el caso de Puebla, realizó algunas modificaciones en torno a cómo entender los conflictos en el ámbito educativo. Y se proponen cuestiones de construcción de paz, procesos restaurativos, resolución de conflictos desde la mediación y la conciliación, ¿no? Y entonces vemos que hay también un alcance normativo que está teniendo un impacto en muchas instituciones públicas y privadas y de instituciones de educación superior. Y por otra parte, bueno, para nosotros ha sido muy importante, ya a lo mejor quienes han estado en nuestros cursos han decir, bueno, no se saben otros artículos, el 42 y el 43 de la Ley General de Educación Superior, porque han sido una brújula que nos han permitido también ir generando, ¿no? Una apuesta de armonización. Lo hemos platicado con varias áreas, ¿no? Con abogacía general, con la CAN, etcétera. Cómo muchos de nuestros marcos normativos tienen que irse armonizando para ir encontrando también un timón. No solamente nos importa la tecnificación, sino que esos elementos técnicos que entendemos por programas, políticas, marcos normativos, ¿no? O medidas afirmativas puedan irse implementando de la mejor manera con nuestras propias condiciones, sin obviar nunca nuestra identidad ignaciana, ¿no? Entonces, eso también ha representado todo un reto para nosotros. Y bueno, lo que les brindamos también en este primer contexto es un poco cómo generamos esta transición, es decir, el tipo de estructura con la que contamos, cómo nos fuimos sumando, ¿no? Porque de repente apareció una instancia con cinco áreas y parecía todo nuevo, pero en realidad, ¿no? Hicimos ahí como brinquitos, se hicieron malabares desde distintas áreas para ir sumando estos esfuerzos. Anita es quien se incorpora hacia el 2 de mayo en este año, entonces, pues también le ha significado mucho ir reconociendo áreas y demás. Pero bueno, pues vamos ahí tomando fuerza como equipo en muchos procesos. Hay otros elementos que les compartimos también de cómo se genera esta transición en cuanto a los datos que nos reporta la propia Procuraduría de Derechos Universitarios sobre los casos en atención, los casos gestionados. Y también, pues, hacemos un recuento de estos ejercicios diagnósticos que trabajamos para poder impulsar la parte formativa, la parte de sensibilización y la parte de promoción de los derechos universitarios y la prevención de las violencias, que por supuesto fue uno de los ejes en los cuales hemos particularizado formatos, condiciones y apuestas. Y bueno, pues con esto le doy la palabra a Anabel para que nos pueda compartir justo sobre este ámbito de prevención, promoción y cuidado. Muchas gracias, Gali. Buenos días a todos y a todas. Me da mucho gusto verles el día de hoy por aquí y poder compartirles un poco sobre lo que se ha generado a lo largo de este año desde el área de promoción, prevención y cuidado. Pues, en primer lugar, me gustaría compartirles que el compromiso y el interés que hay en la Defensoría por crear espacios de convivencia más dignos, más libres, más seguros, pues ha dado pie a la generación de procesos transversales de formación, de investigación, de difusión, que han sido posibles gracias al trabajo conjunto con otras áreas de la universidad y que pues se hace desde todo el equipo de la Defensoría. La estrategia de prevención que se pone en marcha desde la Defensoría se divide en tres categorías principales, la de formación, la de sensibilización y la de divulgación y difusión. En primer lugar, dentro de esta primera categoría de formación, pues tenemos cursos que se han generado desde la DDU que tienen una duración aproximada de 10 horas y estos pues están formados de sesiones sincrónicas, pero además de actividades complementarias que se llevan para hacer en casa, como son foros de discusión, cuestionarios, lecturas, para ir reforzando algunos conocimientos. Los temas principales que se abordan en estos procesos de formación son derechos universitarios, transversalidad de la perspectiva de género, prevención de las violencias universitarias, cultura de la denuncia y rutas de actuación ante faltas disciplinarias y o violencia de género. Ha sido bien importante para nosotros y nosotras como equipo compartir pues qué es la Defensoría, cuál es su quehacer, cuáles son los compromisos, las competencias que tiene y también desde dónde se trabaja, cuáles son los enfoques, los principios, para que puedan irse familiarizando, pero además para ir generando esta cultura de la denuncia de la que hablamos que es pues tan importante. Y también pues ir generando estos procesos de reflexión, de intercambio de ideas, como van docentes, colaboradores y colaboradoras de muchas áreas, pues se nutre bastante la discusión y el intercambio de experiencias. Eso también ha sido muy importante en nuestros procesos formativos. Dentro de estos procesos formativos, la Defensoría llevó a cabo siete cursos dirigidos a colaboradores. Tuvimos cursos con el Departamento de Deportes, en colaboración con el Departamento de Deportes, pero también cursos para el DADA, para personal docente, en donde muchas veces la convocatoria es conjunta y se va diseñando el espacio desde la Defensoría. Ahora tenemos también esta segunda categoría, que es la de sensibilización. En esta categoría entran procesos de más corta duración, pero que tienen este alcance, este impacto de generar pues reflexiones profundas, ¿no? Podemos pensar en conversatorios, en talleres, en espacios más cortos, pero que sí nos permiten ir intercambiando estas experiencias e ideas. Desde la Defensoría se gestionaron espacios, se gestionaron talleres sobre prevención del acoso y hostigamiento sexual, prevención de la violencia digital, también identidades exogenéricas, ¿no? Algunos fueron dirigidos a estudiantes, pero algunos a colaboradores. Dimos uno, por ejemplo, de primeros auxilios psicológicos en casos de violencia, porque muchas veces los y las colaboradores comparten, oye, es que no sé qué hacer en primer momento, ¿no? Entonces, pues vamos generando estos espacios para dar herramientas. Y también llevamos a cabo jornadas universitarias. Hubo en el periodo de primavera la primera jornada, que se compuso de cuatro sesiones. Consiste en una plática, en dos conversatorios. Y en esta jornada, pues también hemos tenido espacios como una plática virtual, en donde se presentó el protocolo para el reconocimiento de la identidad autopercibida en la Ibero Puebla, ¿no? Tuvimos una sesión sobre prevención de la violencia sexual y consentimiento en conjunto con Amnistía Internacional. Tuvimos también la presentación de la guía básica para prevenir situaciones de discriminación sobre discapacidad y ajustes razonables. Y justo el día de hoy tenemos la última sesión. Terminando ahora este encuentro, vamos a tener nuestra feria universitaria, en donde a través de actividades lúdicas, pues vamos a promover estos derechos universitarios y a generar conciencia sobre la manera en que nos relacionamos para prevenir violencias, ¿no? Y bueno, además, hemos tenido, esos son los espacios que se han generado desde la Defensoría, o sea, que todo nos encargamos nosotros y nosotras, pero también hemos tenido espacios en conjunto con otras áreas. Muchas veces otras áreas nos invitan porque detectaron una necesidad específica o porque tienen un evento en marcha. Entonces, por ejemplo, fuimos a dar sesiones, talleres a Prepa Ibero Traxcala, a Prepa Ibero aquí en Puebla, con la dirección de vinculación, el departamento de promoción. Fuimos a dar sesiones también a preparatorias en Tehuacán y en Córdoba, ¿no? Entonces, también hemos trabajado con juventudes al exterior de la universidad, pues en este reconocimiento de la necesidad que hay de ir generando nuevas formas de relacionarnos. Y después tenemos una tercera y última categoría, que es la de divulgación y difusión, en donde tenemos diversos materiales, desde infografías, podcast, cápsulas informativas, ¿no? Estos materiales que son de difusión más amplia y que además, pues, pueden ir consultando de manera constante cuando lo necesiten cualquier integrante de la comunidad universitaria, ¿no? Y, pues, estos materiales, sobre todo, abordan identificación y desnormalización de las violencias, apuestan porque podamos ir reconociendo como comunidad cuáles son nuestros derechos universitarios, ir adquiriendo una perspectiva de género y también, pues, tener elementos para empezar a generar relaciones basadas en el buen trato. Y, finalmente, como parte de este rubro, estamos poniendo en marcha el diagnóstico identificar para transformar, construyendo universidades libres de violencia, que consiste en un cuestionario de aproximadamente 50 preguntas, ¿no? En donde buscamos eso, pues, identificar los principales puntos de cómo se están dando estas violencias en la universidad para poder generar espacios formativos focalizados, material de difusión también, pues, oportuno, ¿no?, que responda a este proceso de investigación. Este cuestionario tiene apartados principales. Es percepción de la violencia al interior de la universidad, experiencias de violencia en la universidad, violencia generada al exterior durante actividades académicas, violencia de género, repetición de violencias y promoción, prevención y cuidado, ¿no? También estamos explorando, pues, cómo es que llega de mejor manera, bajo qué canales, esta información a la comunidad universitaria para poder fortalecer nuestros procesos de promoción. Y, bueno, pues, eso es lo que hemos generado desde esta área. Muchas gracias por su atención y, pues, cedo la palabra a mis compañeras. Muchas gracias, Anita. Muchas gracias, Anita. Pues, adelante, Pau, ahora sí, con este segundo bloque de atención, investigación y seguimiento. Muchas gracias, doctora. Pues, platicarles que el área de atención y gestión de la Defensoría está constituido como el espacio para poder hacer la recepción inicial de todas las solicitudes que ingresan a nuestra instancia. Y, particularmente, para que podamos hacer un registro puntual de estas solicitudes, así como también, pues, la evaluación de la competencia de esta instancia, ¿no? Y, en caso de no guardar competencia, pues, realizar las derivaciones hacia quienes pueden atenderle, ¿no? Aquí es muy importante saber que, pues, en este primer momento de atención, se procura realizar una explicación puntual a la persona que nos visita o personas de las funciones específicas de esta área o bien del área de atención y gestión para que podamos acotar, pues, las expectativas de atención, así como también, pues, brindar mayor seguridad a la persona acerca de qué es lo que se va a realizar en este proceso, ¿no? En este sentido, pues, se buscan aclarar dudas que normalmente se generan acerca de, pues, el uso de datos personales y sensibles, la confidencialidad en el proceso, ¿no? O bien, también, pues, siempre esto realizándolo en cuidado de la persona, ¿no? O sea, como que siempre les preocupa mucho, pues, cómo se me va a cuidar, ¿no? Este, que puedan expresar sus preocupaciones, sus miedos. Entonces, todo esto es algo que, pues, se va atendiendo en este primer momento también para que podamos ir aclarando estas dudas, ¿no? Entonces, todo, pues, siempre en cuidado de la persona, también de procurar evitar cualquier factor de revictimización y, pues, si bien es muy importante fomentar, ¿no?, la cultura de la denuncia, pues, siempre hacerlo en cuidado y respeto de la decisión personal de la persona que está acudiendo, ¿no? Y, bueno, en este primer momento también, pues, lo que hacemos es recabar esta información que son, pues, particularmente los motivos de la visita, así como también, pues, datos de identificación de la o las personas, de manera en que podamos realizar un seguimiento oportuno a la solicitud que traigan, ¿no? Y esta información se concentra en nuestra unidad de registro, que es un soporte electrónico que se ha creado en conjunto con el área de tecnologías, al cual estamos muy agradecidos porque es bastante útil. Y, pues, esta unidad de registro nos permite precisamente dar un seguimiento según la calificación que se da a cada una de estas solicitudes, así como también, pues, ir generando reportes para la instancia que nos permitan realizar una evaluación de los procesos o incluso presentar informes como en el que nos encontramos el día de hoy, ¿no? Entonces, es una herramienta bastante útil para la Defensoría. Y también, como se ha mencionado anteriormente, pues, desde esta área lo que procuramos es hacer una evaluación inicial de la competencia de la Defensoría en el asunto que ha traído la persona. Entonces, aquí, para hacer esta evaluación, pues, lo primero que evaluamos son condiciones o factores de competencia en razón de materia, espacio, persona y tiempo. Esto implicaría que, pues, es importante hacer una revisión conforme la persona va brindando la información, pues, hacer una revisión de, primero, si se trata de la persona o las personas que han vivido esta situación, quienes están manifestando su deseo de realizar esta solicitud, así como también, pues, si los hechos han ocurrido en un plazo no mayor de seis meses, si han ocurrido dentro de nuestro espacio universitario, ¿no? O incluso también espacios extraúlicos o plataformas institucionales, ¿no? Y, por supuesto, pues, que dentro de las conductas que se han encontrado, pues, podamos identificar posible vulneración a derechos universitarios, faltas disciplinarias y o violencia de género, que sería aquello que es competencia de nuestra Defensoría, ¿no? Y, pues, como parte de este registro que se ha realizado en el periodo conformado entre el 14 de noviembre de 2022, que es la oficial instalación de la Defensoría, y hasta el corte del 31 de octubre del presente año, hemos registrado 289 solicitudes, de las cuales, en una gran mayoría, 65% se han realizado por población femenina, 32% se ha realizado por población masculina, un 2% por personas trans y un 1% por colectivos o grupos. Así también, pues, hemos podido identificar que en su gran mayoría son estudiantes quienes se han acercado a realizar estas solicitudes, con un número de 182 solicitudes, específicamente 175 de licenciatura y 7 de posgrado, mientras que 82 colaboradoras y colaboradores, tanto del ámbito académico, administrativo o servicios generales, se han acercado también a la instancia, y 22 docentes de asignatura, así como dos padres, madres de familia, o bien personas que ejercen la tutoría legal, y solo un caso en donde se registró una solicitud con una persona sin adscripción institucional, la cual fue, pues, una asesoría y derivación, ¿no? Y, bueno, naturalmente, con el objetivo de evaluar la naturaleza de la atención y brindar el seguimiento correspondiente a cada uno de los asuntos que nos refieren, pues, cada uno de estos casos se va clasificando con una etiqueta, y de esta manera podemos identificar, así, 14 solicitudes formativas, que, pues, es parte de algunas de las pláticas, talleres que ha comentado Anita, precisamente, que se fueron desarrollando a través de solicitudes específicas, y 18 solicitudes informativas, que consisten, pues, en consultas especializadas, particularmente, o en su mayoría, para investigación, y, pues, normalmente en temas vinculados con violencias en general, de forma más específica, violencia de género, la diversidad sexual, o derechos LGBT, fueron algunos de los más comunes, así como también es muy importante mencionar que la gran mayoría de estas solicitudes que han ingresado, esto siendo 220 casos, en esto se brindó una asesoría u orientación, la cual, pues, en 123 asuntos, se encontró que la Defensoría no era competente, sin embargo, pues, por ello pudieron ser canalizados a otras áreas que pudieran brindar la atención oportuna. Entre las más comunes, pues, podemos encontrar desde áreas académicas, formación y orientación educativa, el área de incidentes, etcétera, ¿no? Pero en aquellos asuntos que pudimos atender, pues, identificamos que mucho de las necesidades, necesidades, perdón, pues, inversaban en reconocer un poco más acerca de derechos universitarios, qué implicaban las violencias universitarias, así como también, pues, hacer consultas normativas de forma muy específica, en consulta normativa institucional, pero también estatal o federal, ¿no? Esto era muy importante poder reconocerlo. Y es fundamental conocer que solo en dos de estos casos, pues, dos de los asuntos referidos fueron calificados como quejas por vulneración a derechos universitarios y 35 fueron calificadas como denuncias por faltas disciplinarias y o violencia de género. Finalmente, pues, es muy importante mencionar que, como parte del modelo integral de atención que está referido en nuestro protocolo para prevenir, atender, investigar y sancionar faltas disciplinarias y o violencia de género, pues, procuramos hacer en esta primera atención una evaluación del estado emocional y físico de la persona para que, pues, podamos así brindar una atención mucho más integral. En este caso, pues, ante esta evaluación, se determinó hacer una derivación en 50 casos al área de atención y orientación y acompañamiento psicosocial para brindar ya sea atención o así alguna solicitud formativa o informativa, según lo requiriera el caso. Y, pues, solamente en cinco casos hubo un seguimiento o bien estas derivaciones hacia esta área fueron puntualmente por asuntos de denuncias o quejas, ¿no?, en este seguimiento. Entonces, por mi parte, pues, eso es todo para compartirles. Les agradezco mucho. Muchas gracias, Pau. Y, pues, cedo la palabra a Juan, que justo nos va a dar continuidad ahora con el tema de las denuncias. Muchas gracias, doctora. Muy buenos días a todas, a todes, a todos. Un gusto que estén. Y también gracias por todo este acompañamiento durante todo este año en la construcción, pero también en el aprendizaje común, en el tema de atención, en el tema de investigación. Gracias a todas las áreas, a todas las personas. Del total de solicitudes y de aquellas que fueron ya clasificadas propiamente como denuncias, es importante mencionar que ocho fueron derivados, ocho expedientes fueron derivados al Comité para el Cuidado de la Integridad Personal y Comunitaria, de los cuales algunas de las conductas que calificó la Defensoría son faltas disciplinarias, violencia de género, hostigamiento sexual, violencia psicológica, psicológica, universitaria y o violencia digital. Es importante también agradecer todo el trabajo que ha hecho el Comité para el Cuidado. En promedio, un expediente solo con el análisis que hace la Defensoría es entre 80 páginas y las evidencias, además, que son los anexos, incluso llegan a ser más de 120, 150 hojas. Entonces, también a todas las integrantes, a todos los integrantes del Comité para el Cuidado, pues gracias también por el acompañamiento en el análisis, porque justo de ahí se han dado las resoluciones y al momento de ese total son seis las resoluciones que se mantienen en seguimiento, porque algunas de las dictaminaciones que ha tomado el Comité son formación o seguimiento puntual respecto a temas de sensibilización a personas o áreas de la universidad. De todas esas resoluciones, solo hay una que ha estado en proceso de apelación y una más que por la recién dictaminación del Comité está en construcción. En total son las ocho que ha dictaminado el Comité para el Cuidado. Respecto a vulneración a derechos universitarios, en total son dos quejas las que se han tomado por parte de la Defensoría. Lo que marca la normativa es dictar recomendaciones, en este caso a dos coordinaciones académicas, y ahí también agradecemos todo el apoyo de la Dirección General Académica y a las coordinaciones también y a las direcciones de los departamentos por todo el acompañamiento y la implementación de estas recomendaciones. El principal derecho que se vulnera en estas recomendaciones es el derecho a la igualdad y no discriminación. Y actualmente tenemos ocho denuncias en proceso de investigación que en su momento se estarán derivando al Comité para el Cuidado de la Integridad Personal y Comunitaria, esto por dar elementos de posibles faltas disciplinarias y o violencia de género o alguna otra condición de las que marca el Protocolo para la Atención de Faltas Disciplinarias. Y por último, compartir que en este periodo que se reporta tenemos tres solicitudes de personas que han requerido un reconocimiento de identidad de género autopercibida, de las cuales dos están ya completadas y una más está en proceso de la persona tendrá que entregar información y para que se logre completar la solicitud. Pero también es importante que a partir del Protocolo de Identidad de Género han estado llevando a cabo esta protección de derechos también. Muchas gracias. Bueno, la parte que justo Pau nos compartía desde esta lógica del modelo integral que implica el acompañamiento psicosocial para cada uno de los casos. Entonces, Yadi justo nos va a platicar cómo es que se va generando este proceso. Adelante, Yadi. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues compartirles algunas cosas. El área de orientación y acompañamiento psicosocial tiene dos tipos de atención. Una atención urgente y una atención oportuna. La atención oportuna se brinda con la intención de acompañar los casos, ya sea que se genere una denuncia o una queja. Y entonces tiene una intención de fortalecimiento de los recursos con los cuales cuenta esa persona, de poder ayudarle también a tener estrategias para afrontar la situación que está viviendo. Y pues eso, fortalecer cómo es transitar, que no es sencillo. Muchas veces la toma de decisión de poner una denuncia o una queja ya tiene muchas implicaciones psicológicas que hay que estar acompañando y estar trabajando. Y también en los contextos donde estas personas se encuentran. Entonces requieren un acompañamiento. Y también tiene una atención urgente que se da, sobre todo para casos en los que las personas, en ese momento en que acuden, están en una situación de crisis y requieren tener un acompañamiento o contención que les permita de entrada poder tener cierta calma, cierta estabilidad para ir tomando decisiones con relación a lo que están viviendo. Y bueno, en ese sentido entonces, nosotros, bueno en mi caso recibí 74 solicitudes de atención, de las cuales 44 corresponden a procesos de atención oportuna y 30 atenciones urgentes. De estas solicitudes, se desprenden que los principales tipos y modalidades de violencia que se observan son las siguientes. De violencia interpersonal, por ejemplo, entre estudiantes, encontramos 15 solicitudes de atención. Y la mayoría está relacionada con una dificultad en la gestión de conflictos. También encontramos violencia en las relaciones de pareja, de las cuales son 11 solicitudes. Y de estas 11 solicitudes, 7 corresponden a personas foráneas y todas a mujeres. Lo cual nos lleva también a identificar como un factor de riesgo pues esta situación de tener como pocas conexiones sociales y de redes de apoyo. Nos encontramos también como una tercera tipo de violencia, la dificultad en la gestión de conflictos a nivel laboral. Allí se recibieron 8 solicitudes de atención. También la violencia universitaria figura de estudiantes hacia docentes con 8 solicitudes de atención. Y de violencia a docentes, de docentes a estudiantes, 5 solicitudes de atención. Y finalmente, acoso y hostigamiento sexual, de las cuales se recibieron 8 solicitudes de atención. Bueno, de estas solicitudes de atención, también vamos a revisar que 11 van a describir situaciones tanto al interior como al exterior de la universidad, 22 ocurridas al exterior y 35 más en el interior, dentro del campus. Bueno, pues esto un poco para referir esa parte. En cuanto, por ejemplo, a la segregación por rol, vamos a encontrar que la mayor parte de estas solicitudes corresponden a estudiantes, que fueron 44, y a colaboradores 16, a docentes de asignatura 9, y madres o padres, 4 solicitudes de atención y un grupo de trabajo. Bueno, pues les iba a decir, quieren saber por departamento, pero no, es un poco solo obtener números. O sea, que sepan que estas solicitudes de atención no significa que allí es donde están más focalizados conflictos, sino que muchas veces también son personas que recurren por orientaciones, para saber cómo gestionar alguna situación o porque hay alguna duda, o en materia de prevención, porque a veces estamos acostumbrados a escuchar números y decimos, ¿está pasando ahí lo peor? Y no, es muchas veces porque hay una materia de prevención allí. Bueno, entonces decirles que, de la Dirección General Académica, del Departamento de Arte, Diseño y Arquitectura, hay 21 solicitudes, fueron 21 solicitudes, de Humanidades, 10, de Ciencias de la Salud, 10, de Ciencias e Ingenierías, 9, de Ciencias Sociales, 7, y de Negocios, 6. De la Dirección General del Medio Universitario, 4 solicitudes, de Dirección General de Vinculación, ninguna, de Dirección General de Administración y Finanzas, 3, y de Preparatoria Cibero, 2. Bueno, un poco por ahí como el marco de por dónde estamos, que también nos da a nosotros línea de saber por dónde ir enfocando y revisando los procesos formativos. Y finalmente decirles que la Defensoría también tiene una participación en los procesos de investigación, en las opiniones técnicas, que permiten a los procesos de investigación poder fortalecerse en relación a conocer cuál es el impacto que ha tenido y las consecuencias psicosociales para la persona que ha vivido algún tipo o modalidad de violencia. En ese sentido, se colabora con el área de investigación y se han tenido hasta este momento tres opiniones técnicas de los expedientes que se han vinculado al comité. Finalizar tal vez con lo siguiente. Decirles que, como advertimos, uno de los principales motivos es la dificultad para gestionar conflictos. Voy a leerles solo algunos párrafos muy breves. Las solicitudes recibidas reflejan que la evasión, el rumor y la agresión son las prácticas más habituales que se utilizan para gestionar conflictos, afectando así el clima laboral de aprendizaje y convivencia universitaria, lo que impacta negativamente en el desarrollo de lazos comunitarios que impulsen redes de apoyo. De hecho, un alto número de conflictos interpersonales se desarrollaron justamente al hacer equipos de trabajo, pues crecieron en el silencio, la impaciencia, la dificultad para comprender la perspectiva de otra persona, saber expresar una petición o un punto de vista, negociar, etc. La mayoría de las atenciones que se brindaron fueron solicitudes cuando los conflictos se incrementaron o se complejizaron para su comprensión y resolución. Y también destaca que se presenten las y los estudiantes para construir redes interpersonales que los conecten de manera más profunda, una dificultad para hacerlo y una vivencia en soledad de muchos de estos tipos y modalidades de violencia. Pues por mi parte sería todo. Cedo la palabra. Bueno, pues vamos a ir cerrando entonces con la parte de horizontes. Decíamos que este ejercicio justo nos permitió hacer este alto y poder recurrir a dos de los instrumentos, entre muchas otras condiciones también de experiencias orales o narrativas que nos fueron compartiendo cómo se había sentido nuestra comunidad frente a todos estos procesos. Por decir algo, en los procesos formativos, por ejemplo, para quienes les tocó tener esa experiencia, se aplicaron cuestionarios al final del curso y eso nos dio un pulso también de otras necesidades que están viviendo en los comentarios generales, en las propuestas, etcétera. Tuvimos también una aplicación de una encuesta de salida que se aplicó a cada una de las personas que se acercaron a recibir algún tipo de atención o generó alguna solicitud, un poco para saber cómo se habían ido, cómo habían quedado, estas condiciones de satisfacción un poco de por dónde están mirando este tipo de atenciones. Y también en el caso del área de orientación y acompañamiento psicosocial, por las especificidades, se fue aplicando un cuestionario al finalizar las sesiones de larga data con Yadi o los primeros auxilios psicológicos o los espacios de contención de dos o tres sesiones. Se fue aplicando también una encuesta de salida para saber qué tipo de experiencia habían tenido las personas. Esto nos ha permitido, sin duda, pues tener mucha riqueza en función también de identificar aquellos vacíos y áreas de oportunidad que nos van a permitir, sin duda, empezar a trabajar en esta condición de progresividad de los derechos universitarios versus derechos humanos para una lógica también de aplicación programática de condiciones de recurso, de condiciones de planeación y de condiciones de acciones específicas con sus metas e indicadores. Y bueno, pues justo saben que este modelo partió de todo un ejercicio de reconceptualización de lo que entendíamos por denuncia, víctima, testigos, etcétera, que, digamos, encuentra mucho eco en una situación concreta de algún caso que tuvimos en esta universidad, que luego la Comisión de Igualdad generó con recomendaciones, que luego también el Comité para el Cuidado fue generando con algunas propuestas, en fin. Y entonces, bueno, pues todo eso nos ha ido retroalimentando y el momento en el cual nos encontramos pues es una lógica de aplicar un modelo de justicia restaurativo y justo como dice Kathy Baker, pues el modelo de justicia restaurativo es complejo e imperfecto, pero es mucho más comprensible que un castigo indefinido y a menudo ineficaz. Y entonces nos encontramos justo viviendo una tensión en donde todavía en las encuestas de satisfacción, por ejemplo, son dos casos, pero nos dicen debería de haber penas más severas y castigos más fuertes a las personas que cometen estas conductas, pero marca una diferencia total al momento en el que nos encontrábamos en el 2020, donde la mayoría de las respuestas serán de corte punitivo, ¿no? Entonces creo que eso nos ha permitido también ir avanzando en una lógica en donde justo entendemos hoy el modelo de justicia restaurativo con una amplia participación comunitaria donde se involucran muchas áreas y personas. Primero, es difícil y por eso creo que Baker habla de esta complejidad, que es difícil que las personas responsables en primer momento reconozcan esa responsabilidad, porque es desnudarse frente a una serie de prácticas y condiciones. Y, pues eso, nosotros hemos intentado aquí también compartirles cuáles son esos retos a partir también de la calidad y la eficacia de la justicia universitaria. Estamos en un modelo que no nos da, ¿no? Hay estudiantes que de repente llegan con esta solicitud y lo pueden correr, ¿ya? El lunes ya. Entonces, no es posible, ¿no? Tenemos que valorar todo un marco de principios, de derechos, en fin, y muchas veces toca vincularse y articularse con muchas áreas. Hay muchas áreas con las cuales hemos venido trabajando para derivar, ¿no? O realizar algunas consultas como la clínica jurídica Minerva Calderón, en fin. Pero, bueno, creemos en definitiva que las transformaciones positivas de institucionalización de los derechos universitarios se deben generar justo a partir de esta escucha activa con cada una de las personas que somos parte de un sistema de justicia universitario. Y, en ese sentido, uno de los puntos fundamentales de la encuesta de satisfacción, por lo menos en lo que hasta ahora nos han respondido, el 88% de la comunidad que responde menciona que sí recomendaría esta instancia a otra persona, ¿no? Porque sienten, hay una serie de comentarios que nos dejan por ahí, por ejemplo, 51 comentarios que son positivos frente a cuatro comentarios negativos, lo cual también nos da mucho gusto en un ánimo, pues, de recibir de la mejor manera esos comentarios negativos que tienen que ver justo, incluso, pues, eso, ponemos mucha atención cuando en alguno de los comentarios se dice no hicieron nada, ¿no? Porque sabemos que seguramente fue un caso que implicó una condición de incompetencia, porque seguramente fue un caso que no alcanzó de manera satisfactoria lo que la persona tenía como expectativa, y ahí es donde articulamos de manera muy consciente lo que Pau mencionaba, ¿no? ¿Cuál es la expectativa con la que viene la persona? Entonces, eso, hay muchos comentarios positivos que tienen que ver también con un agradecimiento personal de cómo esta experiencia les transforma, y sobre todo los comentarios negativos están focalizados en las cuestiones de celeridad. Nosotros lo que enmarcamos en condición de celeridad es que no solamente tenemos que responder en tiempo, sino en una mirada integral del cuidado y de la dignidad de la persona, y eso nos implica incluso, y lo transparentamos en el informe, que, por ejemplo, el Comité para el Cuidado de la Integridad Personal y Comunitaria nos pida ampliar una investigación, y eso significa regresar la investigación a la Defensoría para poder allegarse de otros elementos y que esto le dé solidez a la resolución que pueda generar el Comité, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues otra de las perspectivas que creemos muy pertinente a futuro es toda esta condición de procesos restaurativos, de trabajo en círculos de paz por los conflictos que ya se presentan, y de intervenciones mucho más inmediatas ante ciertas situaciones, ¿no? Porque consideramos que eso, sin duda, no solamente evitará que haya otro tipo de conflictos, sino que esto irradia en otras personas, que eso es algo que hemos ido viendo, ¿no? A veces es de tú a tú y de repente se vuelve de grupo a grupo, ¿no? Y de repente de salón a salón, entonces creemos que esto es muy importante porque justo consideramos que la celeridad no solamente es una función, tiene una función instrumental para minorar riesgos y afectaciones, sino también para abrevar estas condiciones, abreviar estas condiciones de tiempo, ¿no? Que muchas veces, si bien para nosotros la leemos en condiciones de días hábiles, para las víctimas no hay días hábiles, ¿no? Entonces, eso también es una preocupación que la Defensoría se toma muy en serio. Y bueno, pues con eso cerramos este breve informe. Ustedes podrán consultar lo que está ahí dibujado para poder ir trazando algunas rutas de diálogo, pero pues sin más vamos a ceder la palabra a nuestro rector, al Maestro Mario, justo para poder escuchar su mensaje y pues eso, agradecerle a él y al Maestro Noé por todo este acompañamiento en este año. Sin duda, sus orientaciones, su guía, nuestros lamentos de repente, pues eso, se han vuelto no solamente parte de este quehacer de preocupación, ¿no? Y ahí es donde siempre hay una tensión importante porque decimos cómo respetar la autonomía y eso se ha hecho muy bien, ¿no? Hay un respeto total a la autonomía de la instancia, a la toma de decisiones, al impulso de las acciones, frente también a la genuina preocupación por el cuidado de nuestra comunidad. Entonces, también agradecer esa parte a la rectoría. Y pues bueno, sin más, adelante Mario. Muchas gracias. Nada que agradecer, Gali, compañeras. La verdad es que para mí es un privilegio pues estar festejando el primer cumpleaños de nuestra defensoría, pero sobre todo como una reivindicación de una apuesta institucional que formó parte de un proceso deliberativo y de construcción colaborativa que empezamos, Gali, desde el 2020, ¿verdad? y luego muy marcado por la experiencia de la pandemia, pero con el claro anhelo de mudar de un formato institucional de procuraduría a defensoría. Nosotros lo que veíamos es que necesitábamos un nuevo espacio, una nueva entidad, una nueva apuesta institucional que pusiera la promoción de los derechos universitarios en el frente, la prevención de las violencias también y luego un componente claro no necesariamente de punición sino de justicia restaurativa y hoy como pueden ustedes advertir alrededor de este primer informe tenemos un eje transversal de promoción y prevención de violencias con procesos de formación sensibilización y difusión universitaria que es uno de los corazones de nuestra defensoría y luego otro gran componente de atención investigación y acompañamiento de quejas y denuncias con un énfasis claramente en la justicia restaurativa me parece que hoy después de un año podemos decir que la universidad lo está logrando en generar cada vez perspectivas más profundas y que den de mejor manera cuenta de la realidad porque apostar a una defensoría de derechos universitarios primero por una apuesta clara a un modo de proceder institucional que busca poner la ética de cuidado en el centro la construcción de un paradigma de cuidado tuvimos hace poco más de un año a Pepe Laguna con nosotros en donde justo reflexionamos con él alrededor del cuidado personal del cuidado comunitario y del propio cuidado de la casa común la universidad apuesta a ese modo de proceder con esa ética de autocuidado y de cuidado comunitario pero también apuesta formativamente a que pues caminemos y formemos mujeres y hombres que sean constructoras de paz también apostamos a una defensoría de derechos universitarios como una expresión de nuestra permanente lectura del contexto siempre decimos que nuestro modelo no es un modelo de formación en la abstracción sino da cuenta de la realidad y lo que buscamos es formar jóvenes que sean agentes de cambio de transformación de esa realidad bueno la universidad no puede tener legitimidad de salir al entorno de realidad al entorno social y denunciar que México en dos décadas no ha podido implementar estrategias plausibles para un proceso de pacificación nacional si nosotros hacia adentro no nos hacemos cargo de nuestras propias realidades universitarias entonces en ese sentido también la defensoría es una apuesta hacernos cargo de esa propia conflictividad humana y hacernos cargo de esa propia violencia universitaria que se genera en nuestro entorno sin eso no podríamos salir con esa legitimidad a procesos de incidencia pero la universidad no es un microcosmos que sea aséptico del entorno de realidad o sea venimos en Puebla de las dos últimas semanas con 25 casos de ejecuciones en Puebla o sea la violencia está creciendo en Puebla pero la polarización social sigue creciendo y vamos hacia un proceso de carácter político pero además hoy las juventudes y más con la pandemia y después de la pandemia su pauta de sociabilidad la han baseado en el mundo digital en las redes sociales toda esa realidad se condensa en nuestro entorno universitario porque no es aséptico insisto entonces una pauta de compromiso frente a esa misma realidad es hacernos cargo de nuestra realidad interna y también apostar a una defensoría significa que apostamos a un espacio de reconocimiento y crítica de nuestras pautas de relación y convivencia y es finalmente nuestra defensoría un laboratorio de construcción colaborativa de soluciones a ver la defensoría se ha convertido en un año en un termómetro institucional yo y aquí aprovecho para empezar a hacer un puente ya sobre el camino recorrido que considero que han ustedes ido logrando junto con otras y otros durante este año y cuando digo que la defensoría es un termómetro institucional es que creo que en este año uno de los grandes logros es haber ganado la confianza de la comunidad a ver la defensoría hoy es un espacio de confianza para estudiantes cuando escuchamos los números que Pau nos comparte de alrededor de doscientas noventa solicitudes y que la gran parte de esas doscientos noventa solicitudes son de atenciones y orientaciones es que los estudiantes están acudiendo a la defensoría como una entidad de confianza y que termina de alguna manera generando esta construcción de puentes con las otras entidades universitarias que si tienen la competencia para atender esos asuntos pero cuando hablamos de la confianza reivindico todavía más colegas este dato de que se acercaron ochenta y dos colaboradores y veintidós docentes o sea es decir no es un espacio solo para estudiantes sino es un espacio de nuestro entorno universitario en donde ustedes saben que yo siempre he dicho que hay dos actores y activos fundamentales los estudiantes y nuestras y nuestros colaboradores entonces hoy que un docente que tiene el gran reto formativo con sus estudiantes y que si hablamos de microcosmos el espacio áulico es la expresión de esas distintas realidades condensadas en nuestras y nuestros estudiantes que tenga la confianza acercarse a la defensoría y decir un estudiante está ejerciendo violencia contra mí o mejor aún no sé si yo puedo incurrir en pautas de violencia de vulneración de derechos universitarios y lo que quiero es que me acompañen pues me parece que ahí se reivindica este este gran factor de confianza que alrededor de un año ha podido construir nuestra defensoría otro gran logro que veo ya lo comentaba Juan también Pau que está relacionado con el reconocimiento de la identidad autopercibida la universidad dio un paso cualificado en la reivindicación de los derechos no teníamos un procedimiento y es nueva esa época para la universidad en donde hoy tenemos tres casos en donde hemos podido acompañar estudiantes que decidieron cambiar de identidad entonces hemos tenido la capacidad de tutelar el derecho del estudiante pero sin poner en riesgo la certeza jurídica de la universidad frente a las instituciones del estado como la SEP pero también en el propio entorno de convivencia y vivencia de la o el estudiante frente a sus compañeros frente a nuestros docentes en su entorno de vivencia institucional eso era un territorio desconocido en donde ahí ha habido una pauta sumamente colaborativo colaborativa con otras áreas entre otras servicios escolares por ejemplo en donde hemos caminado conjuntamente para lograr estos casos esos son ejercicios de derechos concretos y es parte del compromiso de la universidad frente a la inclusión pero sobre todo frente a la diversidad como entorno otro logro de este año que considero es el tema de la justicia restaurativa a ver los números hablan por sí solos o sea si tenemos 289 solicitudes y de esas 289 solo 8 casos nos reporta Juan que van al comité de cuidado personal y comunitario como ustedes saben tenemos un sistema en donde la defensoría es quien integra el caso lo presenta al comité y el comité como un órgano colegiado multi y transdisciplinario resuelva alrededor de eso bueno solamente 8 casos nuestra tendencia y nuestra pauta si es de cero tolerancia a las violencias yo quiero compartir y discúlpenme si soy irresponsable en el uso de los datos pero esos casos si derivaron en desvinculación de personas de la universidad si derivaron en procesos de formación si como condición para que personas pudieran seguir en la en la universidad si derivaron en procesos de suspensión de derechos también y finalmente si derivaron en procesos también transversales para implementar medidas de no de no repetición es decir estamos logrando saltar esa pauta de punición y en ocasiones muy adversarial de las nuevas agendas de los derechos o sea ahí es también donde nos tenemos que hacer cargo de una de este diálogo desde la perspectiva de poder y contrapoder por ejemplo de movimientos actuales como los feminismos que algunos son muy muy punitivistas si u otros movimientos realmente tóxicos que siguen siendo los neonativismos neonacionalismos en fin que siguen poniendo los énfasis justo en el ejercicio de poder y sobre todo en la punición luego y ya me falta poco se los juro luego la defensoría ha logrado poner en el centro el cuidado o sea los datos que nos comparte ya di son son fundamentales desde mi desde mi perspectiva o sea estamos hablando de 74 solicitudes 214 sesiones de acompañamiento psicosocial y estamos hablando que de ahí podemos justo desmenuzar y hacer un un análisis profundo o sea los principales ejes de violencia donde están en relaciones interpersonales entre estudiantes en violencia en las relaciones de pareja en la conflictividad en el ámbito laboral o sea que esa es nuestra de nosotros para nosotros y que nos interpela directamente en que ahí hay focos ámbares y rojos que tenemos que trabajar por lo que nos decía ya di o sea es la incapacidad institucional de elaborar esa conflictividad y que va escalando va escalando y llega a nuestra defensoría luego también está la violencia de docentes hacia estudiantes y de estudiantes hacia docentes y finalmente pero en menor proporción están ya los temas mucho más delicados de acoso y hostigamiento de carácter sexual pero digamos en última expresión de violencia bueno eso también nos da primero un análisis de que estamos poniendo a la persona en el centro del cuidado como pauta de intervención pero también cuando yo les decía que es un termómetro institucionales ahí están los énfasis las preocupaciones y los retos de nuestra institución otro logro en este año fue robustecer el compliance normativo o sea en el informe es tenaz porque se da cuenta de un nuevo protocolo pero de un nuevo modelo de acompañamiento psicosocial de documentación y atención de casos ¿no? y con la pauta de que hacer de la defensoría ha ido caminando con otras áreas en lo que yo digo es finalmente la edificación de nuestro andamiaje de nuestro ecosistema institucional de prevención de violencias que trasciende la defensoría que tiene que ver con la DGMU y nuestra área de acompañamiento y atención de incidentes que tiene que ver con la DGAF en nuestra área de prevención y protección universitaria que tiene que ver con la misma DGAF en nuestra área de personal etcétera etcétera y que durante este año hemos de alguna manera ido dando pasos para fortalecer este andamiaje normativo y cierro con la evaluación de la satisfacción del solicitante o del usuario de nuestros servicios si estamos en una universidad en donde hoy apenas estamos terminando de edificar un proyecto de la evaluación de la satisfacción de los usuarios de nuestros servicios administrativos por ejemplo el área que más evaluada tenemos es el área académica indudablemente en donde nada más y nada menos en este semestre empezamos a implementar un nuevo modelo de evaluación del aprendizaje dicho sea de paso y como ejemplo pero aquí tenemos a una defensoría que en un año y desde su nacimiento evalúa los servicios de satisfacción de sus usuarios pero de servicios que son bien difícil o sea los usuarios que tiene la defensoría la agenda es finalista me atendieron o no me atendieron pero sobre todo me solucionaron o no me solucionaron y cuando Paulina nos decía que muchos casos son de incompetencia en relación de materia persona lugar etcétera etcétera pues eso significa que la defensoría es una entidad que corre el riesgo de ser más mal evaluada de manera muy natural por la perspectiva de que el usuario se quiere ir con una resolución de sus temas pero chequen el informe si vemos los porcentajes más del 80% de esas evaluaciones son satisfactorias cierro solamente con el tema de los retos la formación transversal de estudiantes y colaboradores ya Anabel hacía una síntesis de lo que se ha trabajado en este año pero es un reto transversal que trasciende a la defensoría y que convoca al área personal que convoca a la coordinación de formación de tutores y profesores y que convoca a otras áreas que trabajan el tema de la salud y de la prevención pero el gran reto institucional es cómo transversalizamos un continuo informativo de carácter permanente me parece que los pasos que estamos dando son halagueños y nos permiten cada vez generar mejores condiciones para asumir este reto transversal otro reto es cómo vamos definiendo las interacciones los contornos las fronteras entre nuestra área de Defensoría de Derechos Universitarios con múltiples áreas de la universidad a ver cuando hablamos de la complejidad de la realidad es que los casos que llegan a nuestra Defensoría ojalá estuviesen cantados en su competencia exclusiva para derechos universitarios casos de violencia de género casos de discriminación no generalmente los casos tienen además de una beta disciplinar una beta académica por ejemplo o además de una beta disciplinar tienen una beta vinculada con el mundo de los derechos laborales y de nuestra área de personal o son casos que en realidad corresponden gestionar a otras áreas porque son estrictamente académicos o porque son más de mediación de acompañamiento de elaboración de incidentes sí ha sido muy complejo en el camino ir construyendo esos diálogos y esas pautas de definición porque es imposible que en un entorno universitario pues algunas áreas no sientan que cruzamos fronteras ¿verdad? y no ha sido esa la intención ha habido momentos en donde hemos tenido entornos complejos y de introducción adversarial pero que hemos logrado elaborar y transitar de manera feliz la verdad o sea no quiero decir que con su sudor y lágrimas ¿verdad? que con su buena dosis de sudor y lágrimas pero creo que el siguiente año la defensoría nos puede ir permitiendo tomar estas definiciones que nos den una brújula de pauta de claridad en estos entornos digamos de fronteras y de límites que tienen que ver con otras áreas cierro casi la complejidad en las fronteras de los hechos o sea cuando Yadi nos dice que gran parte de la violencia que llega a la defensoría es de relaciones interpersonales de estudiantes o de parejas estamos hablando de hechos que no corresponden al ámbito universitario que suceden en el mundo exterior de la universidad en el mundo interpersonal de los jóvenes o en su mundo social ¿sí? pero que eventualmente y por desgracia tienen un impacto en nuestra vida universitaria ¿qué es lo que le toca a la universidad? ¿qué es lo que no le toca a la universidad en estos casos que son muy complejos? tenemos que seguir caminando y tenemos que seguir tomando decisiones al respecto y mucho me temo que ahí de nuevo no va a ser sencillo el reto por el tema de la satisfacción de los usuarios pero también y ya con estos cierros se los juro por el tema del debilitamiento del estado democrático derecho de las instituciones del estado o sea hay muchos casos de violencia externa que llegan a la defensoría que en estricto sentido tendríamos que decirle eso es competencia de la fiscalía de la secretaría de igualdad sustantiva que es lo que pasa que cuando nuestros estudiantes van y tocan esas puertas pues imaginarán cuáles son las respuestas que reciben y eso la consecuencia inmediata es que nos traslada a la universidad como el espacio de confianza y de seguridad de los estudiantes una mayor expectativa de respuesta de nuestra parte y ahí la verdad es que corremos muchos riesgos de asumir dimensiones no solo que no nos tocan sino de ir perdiendo foco de donde tiene que estar nuestra prioridad como proyecto educativo lo pongo sobre la mesa solo como como dilemas cierro agradeciendo las áreas veo aquí a Ivana y a la DGMU y ha sido fundamental todo el proceso de diálogo veo a Sara y a la DGAF y ha sido fundamental todo el proceso de diálogo veo a Lilia y a nuestras y nuestros coordinadores departamentos académicos gracias por acercarse a la defensoría por apostar nos hemos sacado la lengua yo entiendo y no solo con la academia sino con personal por momentos les toca a ustedes no nos toca a nosotros pero hemos logrado transitar y hemos logrado construir camino de veras muchas gracias veo también a las y los compañeros de la clínica con todas las remisiones de los asuntos de atención y orientación también a los mismos compañeros del instituto de derechos humanos que también ha sido fundamental no está Emilio Hernández pero también la vinculación con nuestra coordinación de prevención y protección universitaria ha sido clave parte del aprendizaje de este año es que esto lo construimos todas y todos quiero no escatimar en un agradecimiento a Noé sin duda desde rectoría ha sido puntal en el acompañamiento a la defensoría y cierro diciéndoles de cara y sobre todo con mucho cariño pero sobre todo agradecimiento de su generosidad a Neabel a Pau a Yadi a Juan y a Gali gracias por ir haciendo realidad esta apuesta institucional que como todas o por lo menos muchas las vamos construyendo en el camino muchas gracias a este gran equipo y gracias a todas y todos por habernos acompañado Muchísimas gracias rector pues nada nos quedan unos minutos ya para cerrar y no queremos despedirnos sin agradecerles ya el rector nos ha hecho favor de hacer mención de distintas áreas mencionábamos también la importancia que tiene en este proyecto los consejos universitarios los espacios de representación las entidades las comisiones la comisión de igualdad la comisión de prevención de las violencias y bueno pues eso gracias por estar presentes de distintas formas y en distintos momentos creyendo confiando respondiendo coadyuvando colaborando participando sugiriendo aportando deconstruyendo promoviendo sin duda pues este ejercicio de rendición de cuentas apuesta también a un ejercicio democrático en donde alguna vez escuché un informe de derechos humanos y democracia que esta rendición de cuentas es como el agua a los peces no podemos nadar sin ustedes entonces gracias también por todo lo aportado a lo largo de este año y sin duda pues a todo el equipo por todo el aguante el compromiso y el cariño con el que cada día alimentan este proyecto y pues nada antes de irnos al ejercicio de la feria que están totalmente invitados a las 10.30 por ahí estaremos con actividades lúdicas y algunas sorpresas vamos a pedirle a Pau que nos enseñe cómo está la ruta para llegar al informe ustedes puedan ubicar ya está alojado gracias a al equipo de la DCI que nos ha ido acompañando en toda la actualización del sitio web de los diseños tenemos por ahí el espacio Pau justo nos está guiando en la nueva página y en la parte de abajo tenemos justo acerca de la DDU tus derechos digiteca y hay un espacio específico de rendición de cuentas ingresamos en ese espacio y ahí vamos a tener tres pestañas una es informes otra es numeralias y otra es el mapa formativo entonces se van a informes y tendremos el informe de este primer aniversario para que puedan explorarlo consultarlo si hacen anotaciones tienen preguntas reclamos sugerencias y peticiones con mucho gusto vamos a estarles esperando si quieren también que participemos en algún colegio en algún espacio con mucho gusto y cariño también nos acercaremos para poder seguir trabajando en este proyecto de vida universitaria pues sin duda ha sido un gusto estar con ustedes compartir este espacio con el rector pues nos encontramos más tarde muchas gracias y muchas gracias a todos y a todas por el apoyo para este evento gracias gracias